... 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 José Luis Morales. José Luis Morales y Marino, un experto en pintura del 18, que en paz descansa el pobre, murió muy joven, era el yerno de Camón Aznar, de don José Camón Aznar. Por distintas circunstancias, es otro de tantos que aparece en Marbella, y se queda por allí y se hace amigo de otra persona que, desgraciadamente, murió muy joven, que era José Luis Morales, que era crítico de arte y había sido concejal de cultura en el Ayuntamiento de Marbella. Cuando llega al gil, se queda fuera. Y este tío le había convencido a este hombre para que donara sus colecciones de grabador para hacer un museo en la ciudad. Cuando llega al gil, aquello es una catatombe que decía un consejero, un consejero que yo tenía que ganar. Pero al tipo este de... Sí, sí, lo de catatombe es genial. Porque es esa sabiduría popular. Es que catatombe es mucho más que catombe y que cataclismo. Ella... Lo que estamos viviendo ahora es una catatombe. Entonces a ese tío le tiene un respeto todavía, a ese tío, perdón, a este hombre, a José Manuel Valles que se llamaba, le tienen un respeto. Entonces, pues como todos son políticos y esta gente de la cultura son entusiastas, tampoco sabíamos decirlo de él. Yo conocía muy bien el Proyecto Gil porque ya he dicho antes que me... que me gané la vida, bueno la vida, gané algunos dinerillos haciendo periodismo deportivo y la primera entrevista que se le hace a Gil en Marbella se la hago yo cuando era presidente del Atlético de Madrid. Y entre otras lindezas dijo que no le ponía Núñez a su burro porque era ofender al burro, que Núñez era el presidente de Barcelona. Pero claro, que quería que los de Aviación Civil de Málaga eran gilipollas porque no dejaban aterrizar en el helicóptero, en el centro del campo, en un partido que traía los demás. A ese tipo le conocí antes que otra gente. Pensábamos que era grosero, que era toco, que era un ladrón, que venía a aprovecharse, pero claro, esa sistematización empresarial de robo no lo vimos hasta un poquito luego. Solo un poquito luego. Hubo gente en todos los niveles que parece que lo ha descubierto ahora, pero eso se veía a los dos días, pero claramente, pero claramente. Entonces, bueno, sigue insistiendo con el tema del museito y nos encontramos que la Junta Andalucía, después de diez años, entrega este edificio rehabilitado y que iba destinado a ludoteca y centro de ciudad. En el centro de Barcelona. Un edificio, como se dice ahora, emblemático en la ciudad que tiene más monumentos y más cosas que ver que lo que la gente piensa en el centro histórico, pero que tampoco es Ronda, ni Antequera, ni siquiera Belén Málaga. Y me dice, ¿qué hago yo con el edificio ahora? Pues voy a hacer el museo de este tío. Y ahí es cuando me dice, oye, tú no habías hecho historia del arte, vete a ver este tío, a ver si es verdad lo que tiene. Bueno, una colección de la voz interesante, pero lo interesante era que nos permitía hacer un museo. Entonces el informe fue positivo y se montó. Como el edificio se entregó, que ahora lo veréis en unas condiciones infames, después de diez años, infames, y no estoy haciendo política, estoy haciendo constatación de datos que vais a ver ahí, es el que dijo, pues vamos a restaurarlo entero con un museo. ¿Qué hicieron? Por lo que decía antes, que han hecho un Cádiz con alguien. ¿Dicho Cádiz? Bueno, raro, no han dicho Cádiz, han citado la ciudad. Le encargó una obra de faraónica, entre comillas, nos pusieron el mármol que se había puesto en el paseo marítimo, la barandilla del paseo marítimo, las luces pagaron las máscaras y sin preguntar, no pusieron climatización y pudieron bomba de calor, aire acondicionado por bomba de calor, etc. Y se gastaron unas millones y se hizo el museo, porque no tenía otro proyecto mejor. Pero este hombre estaba asesorado por una serie de amigos, gente de la Universidad y abogados del Estado. El poder Maño, porque aunque él es murciano, no era de Madrid, pero como su suegro era Maño, había sido director del Museo Ramón Andal en Zaragoza, había sido director de la revista Goya y su director del Lázaro Galdiano, pues el poder Maño no es poca cosa. Entonces, tenía un bufete de abogados muy amigos, que os sonaba el nombre, que es Pedro Ramón y Cajal, abogado. Dios sirve, tiene ocho plantas en la calle Almagro, en el centro de Madrid. Entonces, hicieron el estatuto y la única condición que pusieron es, el patronato de esa institución va al 50%. Se hace una fundación que garantiza que el donante no se queda con la obra, pero tampoco el ayuntamiento puede, digamos, enajenarla o ignorarla en ninguno de los sentidos. Y el ayuntamiento designa el 50% de los directivos de los miembros de ese patronato, de los patronos, y él designaba el otro 50%. Lo cual nos garantizaba una cierta autonomía, que no hay independencia, porque el dinero venía del otro lado. Que no era tanto, pero, bueno, les digo, que hubo años que estuvimos con 500.000 pesetas. Las 1000 pesetas, que son 3.000 aula ahora, en donde éramos, eran 6.000, que no era mucho más. Claro, estaba casi como un museo de las artes de Sevilla, ahora. No estaba tan mal, ¿no? ¿Por qué no anda? Ah, vale, perdón. El museo está en el centro de la ciudad, así que no conocéis Marbella. Para hacer un naranja estaría por aquí. Está la iglesia principal. El castillo. Y esta manzana. Y esta él y que hay aquí. Es el Museo de la Cámara. Si tuviéramos tiempo, podríamos hacer el caso, pero no. ¿Verdad? Porque yo diría... Esta él y de aquí, la compró un señor que se llama Joaquín Rivero Balcán. A la sazón presidente de Metro de Acesa en aquel momento. Y ahora presidente de Encina. A estos 12 millones de años, ¿estás corto? No, no, no. Esta de aquí, la compró el Ayuntamiento por un convenio, Ayúdame tú que tienes más conocimiento del sector público. ¿Cómo se llaman esos convenios cuando solo se lo puede comprar al señor que lo tiene? ¿No puede ser negociado sin publicidad? Sí, sí. Es decir, yo tengo que comprar esta casa y solo se la puedo comprar al tipo. No puedo sacar la concurso. No se me acuerdo las figuras jurídicas. Total, es un convenio por el cual se compró esta casa y solo se puede destinar a la ampliación del museo. Esto se compra en el 97, perdón, esto en el 96 y esto en el 97. ¿Qué pensáis que ha sucedido? ¿Se ha ampliado el museo? No se ha ampliado, la historia de Marbella no hace falta que lo cuente. Pues no se ha ampliado. Y ahí está durmiendo, durmiendo, durmiendo. El otro día estuve en una fiesta de un colegio del obispado donde mi hija estuvo estudiando. Y le han sacado unos amigos míos. Sacaron el terreno del ayuntamiento y entre ellos han construido un colegio. Lo típico, las rifas, no le cuantos, donaciones privadas, el constructor que hace no le cuantos. Ya no el constructor de la época. No le cuantos. Ya han hecho un colegio de un millón de euros. Y mi ayuntamiento no es capaz todavía de haber sacado la ampliación. Esto sería la zona de oficina y aquí van ahí sala de exposiciones temporales y biblioteca. Que recuperábamos, si os dais cuenta, toda esta manzana. Aquí está el convento de la Trinidad, que está también abandonado. No ha salido. ¿Qué? A ver. Bueno, este es el entorno del Museo de Marbella. Este es uno de los edificios. Veis que aquí está todavía el cartel que se está cayendo ya de vieja. De la ampliación. Este edificio está destinado a la ampliación del Museo de Gabado del Patricotetorano, que es el trato reminador, que es la más característica. ¿Cuántas obras has dicho antes que tienes? Empezamos con 500 o 600 obras. Cuando yo fui a Madrid había 500 o 600. Pero esta gente empezó a moverse cuando el museo se abrió. Y en este mundo nuestro es como... En fin, los artistas, sobre todo los artistas gráficos, son generosos. Porque como son obras seriales, entonces me enviaron cartas y requerimientos a muchos amigos y acabaron trayendo 1500. Pero ahora estamos como en 4000. Estamos como en 4000. No está todo dispuesto, evidentemente. Un hombre claro que no. Bueno, ese sería el museo y su entorno. Es decir... Mira, yo me he criado ahí, cerca de ahí. El colegio mío está justo detrás de... Estas son las ventanas del colegio donde yo estudié. Y este es el edificio donde ampliación. Hubo una época muy mala en España, no lo sabéis. Mala en particular. Mala capital y provincia. Y no sabéis lo que ha supuesto el museo ahí. Es decir, las vecinas de eso nos besan. Me besaban por la calle porque es que... Habíamos quitado robadicta. Habíamos quitado suciedad. Habíamos quitado todo. Bueno, no éramos alguna gente. Pero había significado un cambio. Mirad, aquí está un proyecto estupendo ahí. Jesús Pedro Lorente, que lo conoceréis seguramente, hizo un librito con varios autores sobre ejemplos de regeneración urbana a través de instalaciones museográficas o museísticas. Jesús Pedro Lorente. Bueno, hay casos... No siempre es así. La teoría dice que sí, pero no siempre es así. Hay casos... Bueno, está mejorando un poco, pero el MACBA de Barcelona se hizo para mejorar la zona del Raval y se ha convertido en la mejor plaza para hacer skate de Europa. Y sigue estando lleno de negocios. Pero ha ido mejorando, pero mucho más lentamente, muchísimo más lentamente de lo que se previo al principio. Pero evidentemente es mucho mejor hacer un museo que hacer una bolera. Siempre contribuirá a mejorar. Siempre contribuirá a mejorar. Hay de aquí varios casos. El Iván que se descubrió para mejorar la zona del Carmen, Valencia, en fin. Es un libro interesante. Para que tenga mucho interés en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que está ya desfasado. Este tiene... Desde el... 97. Bueno, esto sería un poco... Lo que hablábamos de tener un plan. Bueno, no se ha hecho, pero teníamos un plan. Teníamos un plan. Teníamos un plan. ¿Sabéis por qué no salió? Sobre todo esta parte. Esta parte estaba destinada a... Archivos y registros, oficina, cuanta noble, sala de conferencia y tareas de trabajo. Y esta, a sala de exposición y biblioteca. Joaquín Ribeiro. Ofreció una fórmula... Bueno, ya me adelanto a la captación de fondo. Una fórmula que era... Yo pongo el dinero. Y vosotros editáis una carpeta de arte, de obras seriadas. Con 10, 15, 20, lo que calculemos. Pongamos 100 millones. Pues vais a editar 100 carpetas que valgan un millón cada uno. Yo me quedo con las 100 carpetas. Yo luego se las venderé a mi amigo. Claro. Es como vender lotería de la confondida. Tú vendes dos décimas de lotería, pero me lo pongo en Ibero. Va un bar y dice... Anda, damos un millón de pesetas. Y el otro digo... ¿Por qué no salió? Porque hubo un arquitecto de turno que se plantó... Bueno, y una delgada de turno también, la de la vaca. Que se plantaron en dos cosas. La calle está vacía. Baja más una. Acá ya está. Vamos a ver así. Es un desnivel. Aquí podríamos meter. Una ciudad del nivel. Y no soltaba que nos permitían. Una. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Había cuatro casas en esa, en esa marca. ¿De acuerdo? Las cuatro eran bajas más uno. Una media de la manzana era bajas más uno. Y se plantó y ni áticos retranqueados en el canal. Cuando lo convencimos de áticos retranqueados, salieron con que el proyecto era moderno. No sé si tengo aquí alguna imagen. Y que el proyecto tenía que imitar los arcos y las ventanas del... Y si es posible, hasta con geramio. Esa era la de la laca, la loca de la laca. Nos metimos en el río y ya sabéis esto. Hubo manera de bloquear eso, pero prácticamente. Metro Basesa también se metió en la crisis inmobiliaria. Aquí en Valdicado de Alcalde se tuvo que... Bueno, se tuvo que... Bueno, se tuvo que... Bueno, se tuvo que... A los Anaújas que le hizo la jugada de... Del trinario. Y se quedó con Encina y ya no... No le interesaba el asunto. Pues serían los distintos. Mirad. Este era el edificio del Hospital Bazán. Que nos encontramos recién restaurado por la Junta de Montes. Después de diez años. Entonces de esas cosas... Esto sería... A Marbella lo que el Auditorio del Puerto o... Incluso el mismo Museo de Asalte amarga. Es decir... Una cosa que tarda dos años, se eterniza diez años. Mirad lo que iba a ser el museo. Todo esto es humedad. Esta es la sala de exposiciones temporales. Tú lo verás ahora cuando vaya a hacer las prácticas. Como está ahora. Todo esto es humedad. Y aquí no se aprecia, pero estaba lleno de humedad. Y la perfilería de aluminio era en marrón ancho para que se viera mejor. Es que... Lo siento, pero claro. No podemos apagar... Bueno, no, se ve igual la ley que aquí no puede... Se puede apagar, eh. No, pero... Aquí se puede. El teléfono no va a afectar. No se contrata igual, ¿no? De aquí. Y una reforma que hicieron en el 2009 en verano. Eso te lo cuento ahora. Espérate. No, para adelante. Bueno, después de la obra, pues, se quedó más o menos así, de esa obra faraónica. O sea, cometimos errores de principiantes como poner en el pasillo cuadro. Estaba mucho más vistoso que la otra forma. El patio, por ejemplo, su gaza, cuando os digo que vino de incógnito a ver ese asunto, lo que lo que le espantó fue que el claustro, que es un semiclaustro, que es solamente un cuarto del patio, estaba sin cristal. Es decir, se entraba aquí y los cuadros estaban aquí, no estaban protegidos. Y bueno, pues de eso tomamos nota y ahora lo veremos. Una cubierta del patio se cubrió con este armazón para... Este era el despacho de la de la Laca. Se reservó el mejor sitio. Estaba una sala muy bonita abajo. Los marcos vinieron de Madrid, que los dirigieron los oriporales, que en aquella época se llevaban mucho así oscuro, grande, en madera. Pero ya ahora todo está prácticamente en modelo arquitecto, en modelo de área, mucho más neutro y todo más... Pero allí fuimos creciendo todo, fuimos aprendiendo todo. Es el equipo de consejería. Esto ya no es la reforma del 2009, que esa la hice yo al volver de Granada, por aquello del sentido común, que te contaré, que os he contado. Esta es una prensa litográfica francesa del siglo XIX, que nos donó la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Eso de las relaciones... Que nosotros restauramos y está en un perfecto estado de uso. Y ese era mi despacho. Teníamos un piano conservatorio, pero en realidad ahí estaba ahí colgado. Y luego se cegaron, como se puede ver aquí. Y se eliminó esa consola de aire condicionado para... Y aquí están las joyas del museo, que poca gente conoce. Esta es una escultura de Chiquida. Una estrella homenaje a José Antonio Aguirre. Y esto es una historia muy graciosa, que la donó una lady, una señora inglesa casada con... o viuda de un menor inglés, Lady Halton. Entonces nosotros teníamos una asociación de amigos del museo, que presidía de Ana María de Salamanca. Ana María de Salamanca era la marquesa de Salamanca, aunque había cedido el título a uno de sus hijos. Y bueno, en Marbella era una persona de mucha... a nivel social. Y entonces había convencido que no le gustaba para nada el arte contemporáneo. Pero bueno, el museo era la joyita de aquella época, que fue la presidenta. Y había convencido a su amiga para que le regalara... Tenía una colección de arte y le iba a regalar a la escultura. Entonces hubo que ir a verla al... a la zona franca, al aeropuerto de Zurich. Y nos la tuvimos que traer. Entonces he contado a Ana María de Salamanca siempre con mucha gracia. Y fuimos allí al aeropuerto de Zurich. Y dijimos, ¿y dónde estáis? Entonces está en el almacén. Nos mandaron al almacén y decimos, ¿y dónde estáis? ¿dónde estáis? Había yo unos hierros tirados, una... Y era la escultura. Y eso puede valer tanto. Y como en Aceros Hortel, que se auto... Apolveria ha muerto, ya murió a Mallorca. Era una bellísima persona, era entrañable. Entonces cada vez que le hemos dicho, se está asidando mucho. No teníamos que darle una capita de miña. No se conocía. Y aquí, ¿qué descubrimos? ¿Qué aprendimos en esta exportación? Que resulta que los estatutos lo había hecho el tal Pedro Ramón y Cajana. Pero todo el desarrollo posterior de la Constitución le ha hecho un tal José Luis Sierra, que era el famoso abogado de Hilly, ¿no? Entonces cuando nos vamos a traer la escultura de Zurich, nos piden 700.000 pesetas de impuestos, de importaciones. Y somos un museo. Si somos una fundación y usted será lo que quiera, pero usted no está dado de alta en ningún sitio como museo ni como fundación. Estábamos dado de alta en el sistema de museo, pero a efectos fiscales no teníamos el reconocimiento de entidad educativa. Y hubo que hacerlo a prisa y corriente. ¿Y quién nos lo hizo? Pues un abogado mío o mío, que sigue siendo, a pesar de ello. Gracias et amores. Y a partir de entonces fue el asesor jurídico, porque en el ayuntamiento no nos prestaba ni la más mínima atención. Y cuando nos lo prestaban era para hacernos un descosillo como no lo hicieron en el guillo. Es decir, que si tú quieres traer algo del patrimonio español a España, te cuesta dinero. Os digo por si os da el caso alguna vez. Si no soy... Bueno, estos son distintos espacios. La fuente de modo menos artística, más plano. Bueno, esto sería... Esto es lo último que se hizo, que parecía que no iba más a mover que no iba a mover, se hicieron unas cata arqueológicas en el edificio de al lado, que era también un edificio muy bonito y que tenía mucha potencialidad para... Pero bueno, así está el agujero sin cerrar. Bueno, no os voy a cansar con estos recorridos y estas previsiones como están ahí. Veis esto es lo que os decía. El proyecto respetaba más o menos los van en los ritmos, pero era los materiales de esta piedra. Esta es la piedra que recordaba esta piedra arremista que se utiliza. A ver, bueno. Shhh, shhh, shhh. Quita, quita. Veis que esa era la casa... ¿eh? De la vida estudiando geranios con las distintas plantas. Y era lo mismo. Es decir, en lugar de reinventar un pastiche, que es una palabra que nos enseñó aquí el difunto Agustín Clavijo, el pobre. En lugar de inventar un pastiche, queriendo imitar algo... Se pretendía hacer cosas. Mira, no he pasado por la cofradía de estudiantes. Veis la casa de manda de estudiantes. Veis la casa de manda de ese burro y ves cómo la de estudiante, que es súper moderna, está integrada y la otra es una copia, pero ya no se integra igual. Porque ha utilizado los mismos materiales, los mismos ritmos, los mismos vanos, los mismos vacíos. Y eso hay mucha gente que no lo puede comprender. Porque hoy en día no tiene sentido. Hay un caso, por ejemplo, que ahora se ha muerto... Si tenéis que intervenir, intervenir. Porque yo igual alguna vez... Si yo tuviera que estar allá, me hubiera aguantado a mí. Yo no había aguantado, si yo estaba todavía en el bar de Luis. Luis Mancilla, ¿sabéis quién es? Luis Mancilla, de Tuñón y Mancilla, el pobre se ha montado recientemente. Yo lo tuve en Marbella, era un encanto personal. Estuvo contando en un ciclo de conferencias que organizamos el proyecto del Museo de las Colecciones Reales. Él y Tuñón iban a hacer el proyecto, hicieron el proyecto de restaurante Atrio de Cáceres. ¿Sabéis cuál es el restaurante Atrio de Cáceres? Habéis ido a hablar. Bueno, pues es un dos estrellas Michelin. Y presume de ser, presume de no estar reconocida, como la mejor bodega de vino. O sea, el restaurante que tiene una mejor bodega de vino en España. Y en parte... Estos tíos estaban en un local, como el que te digo yo, como el Moncal y Mármoles. Y se habían comprado una casa antigua en el centro histórico de Cáceres. Pura piedra y pura... Tuñón y Mansilla hicieron el Musac. ¿Os suena el Musac de León? Las fachadas de colores... Una cosa fantástica, preciosa. Y querían hacer eso mismo en el centro histórico de Cáceres. No lo dejaron, claro. Pero cogieron la casa e hicieron algo mejor que esto, desde luego. Pero algo parecido. Es decir, bueno, ¿qué queréis? ¿Que la casa se tiene conservada? Se conserva. Y por dentro, le dieron ese toque. Es decir, que hay muchas formas, manteniendo el respeto al entorno de muchas formas. Claro, en Cáceres estaba todo un poco muy acotado. Es decir, todo era muy fácil hacer eso. Pero hacer una casa nueva, imitando a Sevilla, a Málaga, a Córdoba, con Patio Andaluz, sin Patio... Muchas veces es mejor respetar un poco las líneas generales. Pero eso, claro. Cuando un tío soporta tanta laca en la cabeza, no puede pensar. Bueno, como lo tenéis ahí, pues están los distintos usos que tenían cada espacio. Es decir, que nos lo curramos. Que no salió, pero está anentado. Yo tengo problemas con él. Pero es que al final me voy a especializar en arquitectura. Pero luego nos contaron en Granada. Y también estuvimos en el tema de... Bueno, esto sería el Convento de la Trinidad. Que eso ya era como soñar, ¿no? Yo tenía en el despacho de Mambella, en esos como los cristales. Bueno, luego eso estaba así abierto. Entonces tenía una cortina para ir a todo el mundo. Es como una pecera allá. Que tu personal está bien. Pero que te vea todo el público allí. Todo el día es como si fuera un experimento. Bueno, la puerta en el cristal va a dar un poquito. Gracias. Puso una frase que a mí siempre me ha gustado y que os recomiendo. Es de Joven & Schaou y es... Sueño cosas que nunca fueron. Y me pregunto por qué no. Quiero decir, que en Marbella no hubiera habido nunca un museo ni una alegría de arte seria, ni coleccionista, ni otro qué. No impidió que viciéramos un museo. Que hayamos soñado con que eso se amplíe. No solo no va a impedir que se amplíe, sino que algún día se ampliará. Es decir, tardaremos un año, dos, tres, cuatro. Pero eso hará. Porque si uno sueña lo grande, al final lo mejor se queda con lo pequeño. Pero si sueña lo pequeño, se queda con nada. Bueno, estos son... El proyecto lo que hubiera sido ya... Perdón, pero es que esto es pesado porque tiene imágenes. Y no sé por qué este se desarrolla. Bueno, esto sería... Esto sería... Hasta que me fui a Granada. ¿Qué me encontré cuando volví a Granada? Bueno, si queréis antes... Pues mirad. Sin meternos en grandes libros. Bueno... Ganobar, de primera época. Ganada, de segunda. Manolo Valdés. Chillida. Tapis. Tapis. Viola. Saura. Saura. Millares. Martín Chirino. Martín Chirino. Esto es solo una selección de la obra que hay en el museo que está digitalizada. Gracias a una subvención. Quiero decir, durante el tiempo nos han dado subvenciones. Hemos concurrido. Nos han ayudado más ni menos que a otra gente. Pero, bueno. Ha habido una época en que... Yo tengo mis teorías, pero bueno. No os lo voy a contar. Aquí esto es un antes y después. Aquí hablo con la libertad. No había nadie a quien imputarle directamente el tema. Por eso hablo. Yo aquí no había un antecesor que dijera. Es que mi antecesor fue una concatenación de circunstancias. Por eso lo puedo contar y lo cuento. No es... Solo que la casa se abandonó. Mira. Parte de humedad de paria. Se coloca una consola de aire acondicionado para... una zona de almacenes. Porque la gente que trabaja ahí, pues tiene. Muy bien. Pero... Dios debe confundir en el mismo infierno que hay su isla que inventó y reglamentó las regletas de esta humanidad. ¿Qué hicimos? Pintamos todas las fachadas. Renovamos el cartel que nos mete aquí el latito. Lo limpiamos. Le cambiamos la reproducción. Y quitamos la regleta. Hicimos lo que se llamaba en otra época... ¿Cómo se llamaba? Una... Una regola. Una regola. Una regola. Una regola. 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 Bueno, pues ahí. Yo digo regola, pero esta señora ha dicho regola. No, no. Con G, con G. Yo. Regola. Regola con G. También que regola. Y metimos esto aquí, digamos, a esta altura. Es decir, que no se ve desde la calle. Porque además tenemos un patio donde podía desaguar perfectamente. Porque estaba desagrando aquí. Y luego lo habían puesto aquí. Claro. Lo más fácil. Cuando llega un tío de estos. Perdón. Sí. Una persona que se ocupa de editar a la regla. Por... Lo va a poner una mañana y por aquí lo planto. Bueno. Y si encima... Bueno, aquí ya en detalle por el cartel mismo. Por ejemplo. Teníamos una imagen antigua. Porque lo habíamos aprendido. Eso. Me puede pasar a corte. Pero bueno. Ya implantamos un nuevo logotipo. Con esa herramienta corporativa. Limpiamos. Bueno. Ahora os contaré por qué. Que esto tampoco... Esto no es tan fácil de que te salga así. En un ayuntamiento. Tú llegas a este que arreglarlo. Y la gente... La regla enseguida. También hay que tener... Bueno. Había... Pues esas cosas del plan cualifican. Pues habían inventado una señal. Bueno. En un elemento emblemático. En estas fachadas. No hay... No hay una casa así. Y otra no es más bella. Pues en el pleno. Hubo una placa aquí. Que la habían arrancado del vinil. No sé qué. Con... Con dos tornillos fuera. Fuera la placa. Vinieron a reponerlo. Digo. 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 Si habéis fijado en la presentación anterior a Verle. Con... Con una reposición de Picasso. Que gracias a dios no vieron los Picasso. Pues si no, hubieran coído. Porque era una... No habíamos pedido ningún permiso. La veamos tú. Y nadie la había repuesto. Y ya. Pusimos lo mismo. Pusimos una. Le inventamos un sistema aquí para que no se rompiera. Que fuera flexible. Y por si... Había de ella. Eso ya. Son detallillos. Pero eso. Sentido común. Es decir. Si se rompe la otra por el viento. esto es lo que más me gusta para darle un poquito de color al que fuera se le aburrió y dijo, pues vamos a pintar los burdeos y me pintaron todas las burdeos claro, los colores oscuros en salas pequeñas pero bueno, apareció también cogieron una subvención y le dieron para meter cámaras de proyección o sea, de vigilancia, ¿verdad? y apareció el tipo inventor de la regleta vamos a poner la regleta en blanco que se note más sentido común si está en rojo y lo ponemos en blanco se nota más lo hicimos porque me nervó tanto conseguimos otra subvención ¿os acordáis de que a Miguel Zugaza no le gustaba que estuviera el patio abierto? bueno, pues ya habíamos cerrado en cristal esta parte del patio y alguien con muy buen sentido consiguió una subvención para poner una puerta corredera de cristal que no sellaba, pero sí evitaba la entrada de corriente lo cual es fundamental para el tema de conservación pero nada es perfecto lo pusieron el mecanismo cortando porque claro, es lo más fácil para el diólogo para el señor que pone puertas correderas que por cierto es un amigo mío de la infancia entonces ponemos esto aquí con su sensor y con una jarbina en homenaje a lo que habían hecho antes ponemos una perfilería de dominio en gris porque ya hemos aprendido y en vez de ponerla en marrón la ponemos en gris ¿qué hicimos? pues llamar a mi amigo es decir, oye, cuánto cuesta más subir esto aquí que se oculta sacar este sensor y meter una puerta de lámina de cristal solamente sin perfilería ¿cuánto costó? ¿cuánto costó ese cambio? $900 $900 que si se hubiera hecho de inicio hubiera salido lo mismo bueno, estas otras bueno, aquí ya aplicamos ya habéis visto que el diseño perdón, el logotipo nuevo iba en gris si habéis fijado ya elegimos un tipo de letra específico ¿eh? el chillín la había sacado de la biblioteca pero no la habían puesto aquí perdón, de la biblioteca de la sala del piano ¿acordáis? también en el almacén pero ¿alguien tuvo que tomar esta decisión? sí, pero está disminuido y no me lo voy a contar por eso cuento esta historia porque no es como en el caso por ejemplo de la casa natal de Picasso que sabemos que hay un director otro, otro, otro y unos han hecho cosas bien otros han cometido errores yo haré cosas bien y otras veces haré errores aquí no, aquí hay como diría Leire Pajín como diría aquello una confluencia bueno una confluencia interestelar de esa lo que sea qué buena cosa de esa y entonces por eso lo cuento además porque esto mis antecesores como yo han cometido errores y algunos lo sé y otros no lo sé algunos lo descubro y otros no y yo cometeré errores pero es que esto clama el cielo que es que mi antecesor a lo mejor hice una carpeta azul y a mí no me gusta el blanco basta pero esto es que clama el cielo y aparte no tiene una hay una hay una es que es una historia larga es una historia larga bueno pues esto estaba en mi época este montador no lo sirvieron porque veis ya os digo que se consteó todo se le dieron a una paperería mostrador de entrada perdón una tienda de material de pedina mostrador de entrada el mostrador de entrada ahora veis y llevaba claro cuando yo volví ya llevaba 15 años con un dinerillo que nos sobró jolín es que se nos va el tiempo total que yo tenía un remanente de presupuestario que no de tesorería yo no tenía esos que habían cometido eso por miedo por no soñar a lo grande no habían gastado porque no sabían cobrar en fin habían abandonado la gestión de cobros pero habían ahorrado porque como no cobraban pues si no tenían no gastaban eso está muy bien pero nosotros lo que hicimos fue incrementar la acción en el cobro de lo que se nos debía fundamentalmente el principal deudor es el Ayuntamiento de Marbella y la diputación porque en la época de la Comisión Ectora se había aprobado una aportación ya periódica y actual que no se pagaba es decir pues así como el Ayuntamiento de Málaga está pagando 32 días allí se paga bueno ahora esto están pagando casi a tres meses es decir este equipo nuevo más o menos está regularizando ese asunto pero pero en aquella época la Comisión Ectora se aprobó pero se fue el interventor se presentaba toda la factura modificada complementada y no sé qué y se le estuvo dando la matraca al tesorero todos los días todos los días todos los días y iba pagando entonces por otro lado se negociaba con proveedor y se decía lo típico que decimos los que nos dedicamos a estas cosas oye mira te voy a pagar no sé cuándo pero te voy a pagar porque tengo mira grupo yo y luego pues eso en sentido común y claridad y transparente oye mira que no te voy a pagar este mes pero que en dos meses porque me va me cuenta la gente muchas veces hombre hay empresas que pueden soportar y otras que no bueno total compramos en hábitat dos muebles y le dotamos de una cierta dignidad a la entrada que antes no tenía bueno ahí se ve como subimos la puerta de aquí aquí era tan sencillo como esconderla aquí aquí se camufla mejor porque primero no se ve nada más que al salir y segundo pues está ahí mucho más mimetizado se compró un mobiliario nuevo bueno esto es lo que nos deciden este es uno de los cuidados este era el fenómeno nosotros dábamos catering porque este tío había sido farmacéutico o mancebo de botica y había trabajado en bares y entonces en un momento determinado cuando no teníamos dinero le digo mira que yo hago cuatro tortillas compro unas patatas no sé cuánto en el medio de aquí le compramos un uniforme le compramos una cristalería y el viernes el jueves que tocaba la inauguración bonito se preparaba y lo daba porque no lo pusiera a pan claro a cuenta de eso no ha borrado le damos una propina a cuenta de eso algunos lunes había que preguntar había que mirar por otro lado y Juan no ha llegado todavía no había que ser más fuerte no había que ser más fuerte pero claro ¿que tenía que compensar ahora? ¿perdón? ¿que tenía que compensar ahora que había hecho el trabajo? ¿que le dices? bueno ¿para qué le ha cobrado? bueno es lo que hablaba antes es decir si tiene un personal y soy cinco si tú a un tío de esos empieza a apretarle las clavijas apretarle las clavijas al final sirve tu el cátedro bueno estos son ya detalles un poco de el patio estaba abandonado bueno esto fue otra historia bonita porque esto estaba podrido y alguien consiguió una subvención y se le ocurrió ponerlo a todas las puertas de aluminio hablamos con el tipo de aluminio bueno se lo devolvimos los compensó y no había otras cosas y las puertas excepto las puertas exteriores que sí tenían una cuestión de seguridad y que quitaban el aluminio eso y además estaban en alto las interiores se mantuvieron todo en madera y lo que hizo fue lijarse y pintarse esto era una cosa de sentido común pero que no hicimos aquí también tuve una suerte inmensa un compañero de facultad y de clase era el delegado de obra entonces era un poco más sensible al asunto pero teníamos dos cajas de de conexiones de cable y dos de teléfono entonces lo que se hizo fue bueno la arregla y después la sala se pintaron en colores claros se mejoró la señalética aquí no se ve bueno todo esto estaba en grilo ¿ves? tiene burdeos grises y azules y quitamos todas las famosas regletas hicimos reglas por todos lados se hicieron reglas por todas las conexiones se eliminaron una de las salas principales el gris oscuro y en blanco y en blanco bueno no era blanco era un tono crema rostro reglas por todos lados o sea la gris se desfile era una cosa daba daba arroz ¿verdad? donde podían poner una regla se ponían y este es el monumento a la riseta uno dos tres tapas de registro para llevar un cable de aquí a aquí una regla habían pintado en gris y se tiró había pintado en gris pero era más fácil pintar en gris encima y hacer más cosas cuando se levantaban estas cosas se levantan primero las tapas se pintan se pintan las tapas y se vuelven a ver notamos aquí una cosa también que no se ve mucho que la verdad esto estaba esto lo hizo el arquitecto segundo que fue en tela de martelé limitándose el gotelé ya que pasa de moda y tenemos toda la sala de martelé y ahí ya nos metimos en una el otro día es muy bonito entonces esta es una cosa que compramos ya este es un grabado de Gerardo Rueda que se llama Recuerde de Samascand el otro día en una noticia en la embajada de Japón tenemos uno presidiendo el salón de reuniones perdón en la embajada de China la regola la de la carpintería de aluminio y aquí estamos lo que ah es que se ha ido la chica que todas las salas las fuimos en lugar de cerrar bueno para pintar en gris en gris y poner la regleta estuvieron seis meses cerrados y aquí lo que hicimos fue fasear el asunto fuimos cerrando salas en donde se podía o plantas en donde no se podía y cuando se terminaba una sala se empezaba otra tuvimos cuatro meses ya yo creo que no me voy a entender porque terminamos como se o sea esta era la famosa galandilla es la famosa galandilla del paseo marítimo de Marbella exactamente la misma solo que aquí se le quita un poco de dureza poniendo el pasamano de madera lo digo pues si vais a ver bueno se habían pintado las puertas de gris y se habían equivocado de colores de una planta entonces habían puesto la puerta esta puerta era de la planta arriba que estaba más clara y la de arriba estaba más clara y ahí se quedaron ya pues ya son las salas se cambiaron las lunas porque ese tipo de venecianas pues después de tanto tiempo son venecianas con un fósforo especial para que no deje pasar la luz y de acuerdo la luz con rayos otra violeta me daban cierta noleza ese pasillo que conexiona esto os lo juro me encontré la casa llena de regletas pero en varios sitios estaba esto tal cual en mi regleta yo he hecho un intento de regla y se había dejado esta es muy bonita la historia porque este era el despacho de enseñanza entonces se fue a otro sitio y la que convertimos en una sala de exposiciones de cámaras que llamamos proyecto espacio múltiple y ahí lo que hemos hecho ha sido meter vídeos instalaciones y cosas más contemporáneas exposiciones de cámaras muy baratas con artistas de la zona y también con artistas de prestigio nacional pero que en realidad el coste de la exposición es prácticamente cero no pero muy poco la carpeta por ejemplo que se vino de Canarias se la trajo a alguien en el avión la enmarcamos nosotros porque a la vuelta de los años nos hemos quedado con muchos marcos fue tan sencillo como poner unos DM sellar las ventanas iluminar ese es el despacho de la antigua concejala que se ha convertido en una sala manual que era además la sala de reuniones pero también la sala de lectura de la biblioteca se cambió toda la señalética aquí teníamos el protocolo o sea impreso en impresora había salas que se llamaban en España en España y adoptamos esto fue el acertamiento de los diseñadores pues yo ya soy un poco antiguo iba a poner sala 4 con un número romano y me dijo tú sabes que una mayoría de la gente joven igual no vas a leer en un número romano lo que tiene razón y la verdad es que me propuso esto y la verdad es que fue muy lo del labor es idea mía porque como en esa lo bueno de un museo pequeñito es que tú tienes que ir al rotulista tú tienes que ir al de la imprenta entonces estás bicheando por ahí mientras que te atienden y no y ve una cosa lo que hace uno o otro y al final muchas de las cosas que te pasan no son tan caras como esto fue muy bonito también se puso una puerta de cristal ácido en el cuarto un modelo vamos a enseñar y tal y entonces lo pusieron como en cazadita y aquí hicimos lo único que hicimos fíjate costó más barato esto que esto porque es la misma figurita pero con un vinilo por eso me digo que en estos museos muchas veces es mejor oye esta es la última y la última por hoy son las ocho y media en estos museos mucho mejor estar pegado a la calle y eso podía esto era público que si el privado era gestión lo que nos favorecía es que no teníamos que llegar para encargar eso no tenía que pedir siete presupuestos ni sacar bueno no las cantidades que eran notas publicaban ni a sacar la concurso ni siquiera pedir presupuesto porque eran cantidades mínimas pero es y lo hicimos entre tres personas cuatro el administrativo que sigue allí que también es un compañero de facultad que ha ido siguiéndome en dos sitios las conservadoras el diseñador que estaba externalizado porque nos salvó un dinerillo y lo pudimos contratar porque hasta entonces nos había estado haciendo de favor algunas cosas y bueno y en lugar de hacer diez posiciones lo hicimos veinte al año en vez de hacer diez posiciones hicimos veinte al año y parecían cuarenta ¿por qué? porque también desarrollamos que lo vemos en comunicación en newsletes nos metimos en facebook mandamos notas de prensa convocados llamados nosotros tenemos un problema y tenemos un problema en mervella es que con las ediciones locales de los periódicos en Málaga la mitad de la gente no se entera que existimos yo muy duro desayunarse con un periódico y ver que una exposición cierta que es tiene una página en Málaga y tú tienes algo y gordillo y no ha salido en Málaga pues ¿qué hicimos? venimos aquí plantando y en vez de imponerlo invitarlo a un café contarle la historia invitarlo a Málaga a comer mirar el museo mirar lo que hacemos es muy bonito trabajar en un museo grande al mediano incluso y Picasso es una cosa que estamos a apretar pero esto te da también unas gratificaciones importantes te da mucha gratificación porque en un presento malo hemos traído desde cinco presiones de Picasso una de ellas como digo por primera vez en España han venido yo he tenido allí a Saura he tenido allí a Canogar he tenido allí a Gondillo he tenido allí a no sé hace el mundo de veras Javier Trapán todas esas generaciones hacía entonces esa gente ha venido a Marbella antes no venían a Marbella eso no se podía ver en Marbella bueno tampoco se podía ver en Málaga hasta hace diez años me quedan ciento ochenta ciento noventa diapositivas para acabar el tiempo ochenta si tú no an otro si si service se